¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo a un invitado que es la primera vez que nos conocemos, güey. Sí, sí, ya sé. Me molan estos capítulos que llega la persona y le digo que, güey, no digas nada. Hay que armar la primera interacción en podcast. Hay que dejarlo ir, ¿no? En podcast. Cucho Pérez, ¿cómo andas, güey? Bien, bien. ¿Y tú, mi Roberto? Todo bien, güey. Qué gustazo, eh. Qué gusto, güey. Gracias por recibirme, la verdad. Estoy encantado de estar aquí. No, gracias a ti por rarte la vuelta, güey. Vienes llegando a Monterrey ahorita hace horas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace más tres horitas llegué. Dije, a ver si nos armamos algo y mira, ya se armó. ¿Y a qué viniste para acá, güey? Pues vine a grabar cosas, güey. A ver, pues a darme a conocer aquí en Monterrey. Tengo un par de grabaciones. Me gusta mucho el hike. Ok. Entonces me dijeron que los hikes aquí en Monterrey están buenos. Sí. Armar aquí desorden. Tengo familia en Monterrey, entonces... Ah, tienes familia aquí en Monterrey. Sí, tengo aquí familia. Entonces como que siempre vengo a visitar, pero aquí ya lo estoy programando para hacer algo de trabajo. Qué chingón. ¿Y trabajo de qué, güey? De tu canal personal. Estoy haciendo vlog y pues YouTube. Ya. Sí, sí, sí. Nada más a ver qué jala. ¿Y qué traes de videos ahorita programados o qué? Pues güey, mañana voy a ver a Brenda Castro. ¿Ubicas a Brenda Castro? No. Es la crossfittera, la número uno en Latinoamérica y es mexicana. Es crossfit duro. ¿Te molesta? Me encanta el rollo del ejercicio, güey. Yo hacía crossfit y todo, pero la verdad la vida de adulto ya no te deja ir tanto. Pero yo admiro a Brenda y resulta que estamos en una misma agencia. Resulta que pues hubo la oportunidad de grabar con ella y pues mañana va a ser un día con Brenda Castro a ver qué hace, cómo entrena, que me deshaga. O sea. Qué chingón. Sí, o sea, voy a entrenar algo con ella y a ver qué traza. Sí, de hecho te armaste que fuiste en bici ahorita en la mañana, o sea, antes de llegar a Monterrey, ¿no? No, fui a correr, fui a correr. Ah, fuiste a correr, perdón. Sí, es que mi vuelo salió de Puebla, yo estoy viviendo en México, vine a, bueno, fui a Puebla y fui a correr un ratito y mi avión salió de allá. Como que siento que los aeropuertos allá no están tan acaudalados. Sí. O sea, está muy equis, entonces ya corrí, vine aquí, estuve acá. ¿Y qué, qué cosas? ¿Sí corres bien? ¿Corres de qué maratones o...? No corro tan bien, o sea, no presumible hacer un buen tiempo, pero creo que me gusta hacerlo por la experiencia. He corrido, ¿qué? Un maratón y como 10 medios maratones, pero no son tiempos de presumir, simplemente los hago por terminarlos. Pero hasta cabrón correr un maratón, yo quiero correr un maratón. Yo lo más que corrí es un 21K y lo corrí forzado, me lesioné al final, güey, porque no me preparé, lo corrí por una campaña que hice y es una meta mía correr un maratón. Oye, ¿qué fue tu campaña o qué? Fue una campaña que hice con Home Depot para, hicimos un acuerdo que ellos me iban a dar como que una bodeguita que yo le iba a dar a mis abuelos. Este, que de hecho estamos en casa de mis abuelos. Ok. Y esa bodega, es que este es un cuarto que está afuera de casa de mis abuelos que antes era la bodega de mi abuelo, güey. Entonces se lo quité y pues ya pasó bastante tiempo y ahorita es mi estudio. Entonces les dije que, güey, no me quiten el cuarto, les consigo una bodega y me quedo un poquito más tiempo en este estudio. Entonces corrí los 21K, hice la promoción, güey. Cada, cada cinco kilómetros iba actualizando cómo iba y pues ya, güey, tenemos ahí la bodega de las herramientas. Ah, pues está súper bien. Yo no manches, el maratón que hice lo hice sin entrenar. No mames. O sea, sí me he aventado cosas muy locas sin entrenar y eso es una estupidez. Sí, pues te acabas lesionando. Te acabas lesionando, pero, güey, hice en cinco horas el maratón. Imagínate qué pena. O sea, una persona bien que hace un maratón, hace tres horas y media, cuatro así de, si pasaste los cuatro ya te fuiste caminando. Y la neta sí, me fui caminando un ratote, ya me iba platicando. Al final de la línea, bueno, que los últimos cinco kilómetros ya la gente te empieza a echar porras, a dar chocolates, a dar cerveza. Y ya cuando tú aceptas una cerveza al final del maratón es porque, pues, no, no te lo estás tomando en serio. Sí, no fue competitivo. Nada. Pero como quiera, güey, correr un maratón o terminar un maratón, güey, aunque sea en cinco horas, está cabrón. Me acuerdo cuando mis papás lo corrieron, se me hace que hace unos doce años hicieron como cuatro horas, pero ellos sí entrenaron, güey. Uf. Pero sí, sí. El chiste, la neta, con acabarlo ya estás del otro lado, o sea, ya estás de que en el uno por ciento del mundo. Sí, y además ya tienes la medita, ya puedes andar presumiendo tu día. Yo ya corrí un maratón. Sí. No sé si lo vuelvo a hacer, pero el día que lo vuelva a hacer, creo que tiene que ser profesional. Sí. O sea, darle bien. Ya. Pero no, ahorita no. No, y aparte entrenar son pinches... Diario. De perdido unos tres meses antes, hasta más, ¿no? Sí, yo creo que tres meses antes. Unos seis meses antes. Sí, y ahorita como estoy viendo la Ciudad de México, apenas me estoy acoplando, como que no siento que tenga un buen lugar donde pueda correr o un buen team. Sí. Porque a veces correr solo no siento que sea tan chido, para mí. Ya, no, a mí me embola correr solo. Solo, a mí no sé por qué no me gusta, güey, como que necesito a alguien que me jale. Eres como más de extrovertido y más de... Sí, 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 platicar o ni siquiera audífonos uso, ¿sabes? Sí. Como que me gusta ir platicando. Ah, corre sin audífonos. O sea, si voy solo en una carrera, sí, pero si voy a entrenar, necesito tener a alguien para platicar. Ya. Yo soy muy hablador, o sea... No, yo al revés. Yo fui, hace como dos años fui a un, como un congreso en Columbus, Ohio, que era de conferencias, así, de onda motivacional, y había como un grupo de corredores al principio, entonces dije, ah, chingón, van a correr, güey, me meto a checar cuánto iban a correr, no, pues cinco kilómetros, ah, chingón, y en cuánto tiempo lo iban a correr, no, pues en veinticinco minutos, que era como mi paso, y dije, madres, qué chingón, está perfecto, el güey que lo iba a dar era como un, pues un vato que corrió, no sé en qué carrera, no sé en las olimpiadas o qué chingón, pero era un chingón de la corrida, entonces ya el primer día me meto este pedo, y era, pues como era un congreso motivacional, era de esos congresos que van todos corriendo en grupo, motivándose, que, y si puede, y va pasando un vato random que nadie conoce, y le empiezan a ditar, de qué, tú puedes, tú puedes, y dije, no, güey, y de ahí en adelante corrí solo. O sea, audífonos y tú, tu mundo, está bien. Me sirve de desestrés, la neta. Sí, sí ayuda, yo por ejemplo, en cuarentena sí corrí solo, y creo que sí me gustaba, pero no, no me, no superaba mis tiempos. Ya. Y obviamente la música es mi único acompañante, fue mi único acompañante. ¿Tú qué música escuchas, por ejemplo? Tengo una banda que es mi banda de correr que se llama Frightened Rabbit, que es una banda de un escocés que, el vato se suicidó hace como tres años, güey, y de hecho lo conocí ese, o sea, lo conocí, y dije, madre, está bien cabrón esta banda, la quiero ir a ver, y me meto a buscarlo en Wikipedia y el vato se ha suicidado como tres meses antes, o sea, lo conocí casi despuesito de que pasara ese pedo. No, qué coraje. Y esa es mi banda de correr, güey, está bien chingona. Uy, qué coraje, güey. Sí. ¿Tú con qué música corres? Yo, la neta, como reggaetón. Reggaetón. Sí. Pues algo prendidón, la verdad. Sí, ¿no? Algo prendidón, y a veces le meto de que cartel de santa o cosas así que te levanten, y al final, ya que estoy dándolas, negros. Sí. O sea, como hip hop duro. Sí, tiene rolas de final de la corrida. Sí, 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 como que el playlist ya está hecho para que, si las vas a dar, vamos. Sí. Sí, yo también tengo mi rola que es cuando ya estoy valiendo madre, que es una rola que se trata de nadar para adelante sin voltear a ver atrás. Y es de los mismos. Ajá, es de los mismos. Es como la última, ya cuando estoy, de que por terminar digo, ya, con esto termino, güey. Órale. Entonces te acabas matando bien cabrón. Güey, está buena esa, ¿no? Los voy a escuchar. Pues si te gusta el rock, Chandy, sí te gusta. Ah, bueno, sí. Sí, güey. Oye, ¿y qué pedo? Platícame del podcast que acaban, que acaban de lanzar. Este, lo lanzaste con Luisito, con Berth. Llevan, ¿cuántos capítulos? Como unos seis, siete. Hemos de llevar unos seis capítulos. Yo creo que más, pero es, el podcast es de Luis. Y yo soy como su co-host. Y el co-host, así como ocasional, es Berth. Ok. Entonces, como que somos amigos y hemos visto una buena interacción entre los tres. Dijimos, ay, pues, si puede Berth y puede Cucho, pues vamos los tres. Ya. Pero el principal, el principal es Luis. Entonces, es un espacio un poquito así como más de ir a platicar temas de Morbo o divertidos y amigos famosos, ¿no? Porque estamos viendo como la parte de cómo estás viviendo la vida o, por ejemplo, entrevistamos a Ucialito Mix. ¿Conoces a Ucialito Mix? No. Es un DJ de reggaetón muy, muy famoso en Estado de México y en México. Entonces, es como, cuéntanos de la cultura del perreo. Ya. Entonces, después fuimos a ver a, bueno, una chava de, una actriz porno. Sí, vi ese y vi la chava que subía fotos que, con, con tipo animado. Ajá, ajá. Pero que era como anime, ¿no? No, esa es otra. Vi ese y vi la, la actriz porno. Ajá, tres, ajá. Aranza Sin T se llama. Sí, el uno también lo vi, el primer capítulo. Ajá, el uno fue el de Berth con nosotros. Sí. La vida adulto. La vida adulto, sí. Ajá. Ese fue uno, pues, cosas como de Morbo, o sea, temas normales, pero que a la gente los va a ver. Ya. Lo de la actriz porno, la Twitcher, que esta chava Aranza Sin T es muy, una Twitcher muy famosa según esto. Luego llevamos como lo, lo que estamos buscando la tendencia, la parte de, pues, TikTok. Ajá. Yo no hago TikTok, pero conocimos un chavo que se llama Alex Casas, que es un tipazo, pero es el número uno de TikTok ahorita. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es como el contraste del nuevo famoso. Como de TikTok, en dos años te hiciste lo que mucha gente no hace en Instagram, lo que nadie hace en YouTube. O sea, y TikTok tiene una tendencia de que captas público en friega. Sí, como ninguna red, güey. Sí, no, ni nada. Está bien, cabrón. O sea, hay raza que empieza en la cuarentena y ya tiene, ¿qué, 10 millones de seguidores? Y yo no me quiero meter a TikTok. Sí. Yo creo que es un nicho muy desaprovechado, pero cada quien sus cubas, ¿no? Pues, no te quieres meter porque no la encuentras. No, pues, como que me da flojera andar viendo cuál es el video de tendencia, porque si tú haces lo que se te ocurre, no creo que salga. Entonces, tienes que ver qué video es tendencia y la verdad ni sé. Sí, yo tampoco en TikTok estoy. Tengo cinco TikToks y no hago, o sea... No, yo nunca he hecho un TikTok en mi vida, güey. Y no me gusta. El chiste es que lo que hagas te tiene que gustar. Sí, también es como adaptar el estilo de contenido que tú tienes para ese formato, pero pues, está cabrón. Sí, es difícil. Sí, la neta, sí. Hace poquito, Antía, reviene un güey que se llama Vanas y el vato me dice, güey, haz TikToks, haz TikToks. Es nada más cuestión de cómo adaptar tu mensaje o tu contenido a ese nuevo formato. Pero, pues, sí, ahí está un chingo de gente que no está en otros lados, güey. No, y en gusto se rompen géneros y yo creo que si te late hacerlo, pues hazlo. Si no, pues sigue con lo tuyo, porque si no pierdes tu línea. Claro. Y si tú pierdes tu línea, pues pierdes tu esencia, yo creo. Y tú en redes llevas relativamente poco, ¿no? Güey, cuarentena. Sí, vi que empezaste tu canal hace poquito y que celebraste los cinco suscriptores. Que está bien, cabrón, es una gran estrategia, güey. Es un gran video, yo creo que es el mejor que tengo. Güey, estaba yo hablando con Luis, uno de mis mejores amigos, gracias a él, pues, dije, güey, me voy en cuarentena, él me recibió en su casa, trabajé con él, me dijo, empieza a hacer tu canal, hazlo tuyo. Este güey también es de Puebla. Sí, sí, somos de Puebla. Se conocen de toda la vida. Sí, es de primaria. Y, pues, me dijo, güey, jálate a México, trabajamos juntos, hicimos la idea del podcast en una videollamada de cuarentena. O sea, de que no puedes ver a nadie en videollamada, armamos todo así de, vamos a hacer esto, 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 sí, vente. Y yo, desesperado, en cuarentena, no es como que la sufrí en la parte de, no tenía como que perdía algo o me fue mal, pero simplemente yo necesitaba escapar de donde estaba porque quería algo más. Ya. Entonces, pues, me fui para México. Pero, ¿por qué? ¿Qué andabas haciendo? O sea, yo... Tienes una empresa aparte, ¿no? Sí, yo tengo mi negocio, yo tengo mis cosas, pero, pues, trabajar con tu familia a veces y vivir con tu familia al mismo tiempo es difícil, ¿no? Sí. Entonces, decidí decir, oye, voy a separar las cosas, pero voy a seguir trabajando, no te voy a, no sé, no te voy a dejar sin el sustento de lo que yo hago en la empresa, pero me voy a ir a probar suerte en otras cosas. ¿Qué digo? Es difícil. Sí. Fue hace tres meses, pero, pues, esos tres meses yo creo que me han ayudado muchísimo y creo que he sido como un boom en el aspecto de que me han dado muchos seguidores, pero, pues, yo creo que así como los recibí, tengo que darles. Sí. Entonces, pues, me he dedicado de que a YouTube, en el podcast, pues, estoy ahí de co-host, estoy ayudando. Al principio ayudaba mucho a mi amigo Luis a grabarle y, pues, quien me invite a grabar o a colaborar, pues, siempre vas a sumar. Sí. Entonces, ahorita, pues, tengo que abrir mi horizonte. Pues, tienes como personalidad de... O sea, siento que eres como un natural, güey, porque me clavé en tus videos y vi tú la serie que tienes esa que es como de preparar cócteles. Ah. Y, pues, tienes carisma para la cámara, güey. O sea, y nunca habías hecho nada y de repente en tres meses dijiste a la chingada. Y es difícil. O sea, yo en que me sintiera así de cómo me tardé cuatro años y la chingada. ¿Sí? No, yo no te podría presumir que me siento cómodo, güey. Tal vez te podría decir que aprendí de los mejores porque estoy con los mejores en el aspecto de que, dices, ves cómo lo hacen, ves cómo manejan. O sea, si tú la cagas en un clip, no cortas el clip porque es una pendejada de hacer clips, clips, clips. Respiras, te contienes y vuelves a repetir. Entonces, es muy fácil en la editada, pues, ya sabes cuándo la cagaste, ¿no? Entonces, es difícil ver a la cámara. Creo que no estoy 100% suelto, pero sí me siento, pues, que puedo mejorar, ¿no? Claro. En algún momento. Pero, pues, ya te vi también que te fuiste a Tepito y ahí agarra. O sea, te metiste lo más que abrón al principio, güey. O sea, yo no podría hacer un video así. Digo, no es mi estilo de contenido, ¿verdad? Ajá. Pero yo no podría, güey. Tú desde el principio el chingazo a Tepito a grabar, güey. Sí, sí, sí. Estuvo muy divertido. Fue como algo muy así ocasional porque yo fui a un evento con Bert, mi amigo Bert, y este, conocí a una persona que es local de ahí. Ok. Entonces, nos fuimos los dos en un coche y platicamos. Le conté que eran dos semanas. Llevaba dos semanas en México y le conté mi proyecto. Dijo, yo te voy a ayudar. Tú quieres ir a Tepito, yo te meto, yo te cuido y no tienes que tener problema. Entonces, cuando tú te llevas con un local, o sea, obviamente la gente no ve que estás con un local o que te cuidan. Porque la verdad, alguien así normal que se meta a Tepito no tiene nada de malo, pero a los lugares donde yo creo que me estoy metiendo no siento que sea tan fácil. Claro. Porque no te están brindando la atención. O sea, entonces el compadre de él me está aventando que al mercado de los tenis, porque él está llevando los tenis. Su compadre o su tío tiene un restaurante de comida típica, pues vela a probar. Entonces, ellos, la gente ayuda. Y ahorita con la parte de la pandemia que está medio mal, pues tú quieres ayudar. Tú ayúdame a crear contenido, pero yo te ayudo a reactivar el comercio. Sí, claro. Y yo sé que no tengo tanta, pues tanto aforo, tanto aforo, como se diga, y gente que me siga, pero si la gente te ve que estás ayudando, pues te van a ayudar. Sí, claro. Y meterte a Tepito, mucha gente dice que es peligroso, pero yo creo que no es tan peligroso. Obviamente la parte de la pandemia, sí, con sus cuidados, pero güey, son cosas que todos quieren conocer. Sí, claro. Digo, obviamente existe como un morbo detrás de Tepito y los videos se comparten muy cabrón, pero nunca te has sentido tú como que así sacado de pedo. De, estando en Tepito, solo, la última vez que fui con un amigo que se llama Dominguero, de la nada estábamos paseando en el Tianguis y llegaron unas motos. Y nos dijeron, les damos un rol en Tepito. Y mi jefe de seguridad me dijo, no güey, yo los conozco que no, yo, no tiene nada de malo, no nos va a pasar nada. Entonces le digo, necesito otra moto para este güey que nos vaya siguiendo. Entonces nos metieron a todo el, a Tepito, pero a Tepito, Tepito lo feo. Y te das cuenta que sí puede estar feo, pero si tú no te metes con la gente, no va a haber ningún problema. Entonces conocí Tepito, pero por dentro sí de rodear Tianguis, meterme de acá a vecindades, o sea, meterme bien en moto y no hubo ningún problema. Digo, no cualquiera puede subirse una moto, no cualquiera puede detectar esa oportunidad, ¿me entiendes? Pero bueno, lo logramos y no nos pasó nada. Yo defiendo a Tepito, ¿eh? Sí, sí, digo, la neta, seguramente la gran mayoría de la gente de Tepito es atuísima madre y está de la chingada que por uno o dos se genera como que esa mala fama. Digo, y las cosas malas están en todo el mundo, ¿eh? Sí, en todo el mundo te puede pasar. Y hay gente buena y gente mala en todas partes, pero mira, no sé si tenga un ángel o no sé si tenga alguien que me cuide, pero no me ha pasado nada. Sí. Gracias a Dios. Sí, te puede pasar tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Sí, donde sea. Me ha pasado en Cancún, me tocó balas, era culerísimo en Cancún, hace como tres años así, y nada más estar en el lugar incorrecto, güey. Güey, igual a mí en Cancún me tocó una historia bien rara. Yo tuve un viaje con un amigo y pues estaba cansado, tenía sueño y yo tenía plan de ver a mis amigos de Cancún a la otra noche. Entonces, como este güey se quería dormir y yo quería fiesta, les dije, oigan, podemos adelantar la noche en lugar de irnos mañana, vámonos hoy. Yo pues, órale, güey, vámonos a fiesta y que la chingada. O sea, pasaron por mí y me llevaron a un bar a Puerto Morelos. No sé cómo se llame la neta. Terminé, bla, bla, buena fiesta, y al otro día me dicen, oye, ¿quieres ir de fiesta o ya? No, pues ya no puedo porque ahora es mi noche con mi amigo del viaje, de verdad. Y el domingo me hablan y me dijeron, qué bueno que no fuimos el sábado y adelantamos nuestra noche el viernes, porque el lugar al que fuimos en la mesa donde tú estabas, me habían tirado una granada. A la madre, una granada. O sea, gracias a que mi amigo estaba cansado, yo tengo la vida, o sea, sigo vivo. Pero, ¿cómo supieron que iban, o sea, esa mesa que la que iban a ir sí fueron varias personas? Ya, ok. O sea, era una esquinita, era un bar ahí. Y tenían esa mesa reservada. Sí, 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 ahí estábamos. A la madre, güey. Era un bar así de caguamas, o sea, no creas que es un bar fresa. Era un barcito de caguamas así como, güey, ¿qué te gusta? No sé, cuatro mesas y a las dos mesas donde estábamos nosotros, ¡pum! Sí, qué cabrón. Son casualidades, güey. Entonces, en todas partes hay cosas peligrosas, güey. Sí, muchas veces, la neta, los medios no lo comparten, güey. No, no, no. Esa vez que me tocó a mí tampoco no se hizo mucho pedo. ¿Y fue en un antro o qué? Fue después de un antro en una taquería, güey. Que también después de pendejo me enteré que en el lugar donde estábamos era una plaza y le hice en la plaza del balazo, güey. Y ahí estábamos a las cuatro de la mañana echándose unos tacos. No. Estábamos en el lugar incorrecto, güey. Pero me acuerdo que el siguiente día buscamos para ver qué pedo con la noticia y no salió nada, güey. Sí, no, esas cosas no salen. Sí. Bueno, creo que la mía sí salió. Pero bueno. Siempre tienes que, pues, encomendarte a algo, no sé, decir, ok, no me va a pasar nada, no ser negativo y siempre ser positivo a lo que vas. Y también es el balance de, pues, sí, güey, a lo mejor sí cuídate y ten precauciones, pero pues no puedes vivir tu vida todo el tiempo culiado, güey, la neta. Sí, no, no, no. Y si te va a pasar, pues, órale, lo vas a superar. Sí. O no. Y supongo que también está bien, güey. Sí. Ajá, ni te vas a dar cuenta, güey. Tú en ese sentido eres religioso, güey, tienes... Pues, bueno, yo creo... ¿Eres espiritual o...? Yo creo en un dios. Ok. Pero no soy como practicante, soy católico por mis papás, pero no como que soy así de ir a la iglesia, bla, bla, bla. Ni siquiera estoy confirmado, así te lo explico. ¿No tienes confirmación? No. Y mi primera comunión fue en la universidad. O sea, no sé si a mis papás les dio hueva o no sé, pero como que no... Pues ya dejamos de ir a misa desde muy chiquitos y confirmación. Si me voy a casar, me voy a tener que confirmar. Sí, si te vas a casar por la iglesia. Ajá. Pero entonces no lo veo como un requisito que me deje... O sea, no me va a dejarlo. Chancé te casas y te esperas 20 años y luego ya después te quedas por la iglesia. Sí. Ajá. Imagínate, entonces pues, ay, ¿tú eres religioso? No, tuve educación religiosa, estuve en un colegio de monjas y todo, fui monaguillo de chiquito, iba a campamentos religiosos, pero ahorita no sé. Yo también iba a unas cosas que se llaman Éxodo. Sí, haz de cuenta, aquí también hay un pedo que se llama Club Faro, que es como de legionarios de Cristo aquí en Monterrey. Sí, no, lo miran a reunirse todos los sábados, cada quien tenía su tribu y sus cuates, y eran misiones o campamentos o actividades, todo perfilado a la religión. Tipo Boy Scouts, pero religiosos. Ajá, eso, y al final de cada sábado de cada sesión era misa, y yo era de los que tocaba la guitarra, ya sabes. ¿Tocas guitarra? Toqué guitarra, ahorita no creo que lo toque para nada. Ya. Pero pues tocaba en la iglesia. Sí. No, acá sí era nada más ir a jugar fútbol entre semana, y ahí teníamos como que una reunión con los sacerdotes, de que como a las 6, 7 de la tarde ya cuando nos íbamos a ir, y ahí fue cuando, ahí fue cuando empecé a, o sea, ahí fue cuando fue el punto de inflexión que dije que, ah, se me hace que este pedo no es tanto para mí, güey, porque me peleé con un sacerdote, porque era, era, o sea, digo, no les quiero tirar tanta mierda, pero teníamos como que este tiempo en donde íbamos a jugar a Xbox y jugábamos fútbol afuera en un jardín que había, y al final te digo, nos reunían con un sacerdote y básicamente nos adoctrinaban. O sea, nos hacían una pregunta general y todo el mundo tenía que contestar la respuesta correcta. Una vez yo contesté algo que como que no le pareció al sacerdote, se salieron todos ya a su casa y me quedé con él, y como que me empiezas a decir de que, oye, ¿por qué contestas? Y dije, ah, ahí fue cuando empecé como a asquear de ese pedo, pero lo bueno es que ya estaba de salida de secundaria, entonces ya no, o sea, toda la educación que tuve religiosa, sí era religiosa, entonces la pasé bien. Entonces se rompió ese pedo al final, entonces ya no lo sentí, porque la preparatoria pues no es laica. Es esta parte. Ajá, es laica. Ah, ok. Sí. ¿Y tú estudiaste programación? Yo soy ingeniero de software, sí, estudié. Ah, eso está increíble. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial, o sea, somos ingenieros aquí. Somos los famos colegas ingenieros. Sí, sí, sí. Y te admiro, güey, o sea, he visto todo lo que haces y neta, pues, o sea, lo que estás haciendo es crear contenido y perfilarlo, o sea, unirlo con tu carrera, hacer tus programas, hacer todo, pues, está cabrón, güey. Gracias, güey. Yo creo que no he metido nada de mi ingeniería en mi contenido. Próximamente habrá algo. Pero eventualmente lo vas a meter, güey. Eventualmente como que quiero meter algo de procesos y hacer algo como explicar cosas un poquito más masticadas. Sí. Pero es difícil. Pero también la ingeniería a mí lo que me dio fue que como que te estructura la cabeza de cierta forma. Que no se te cierra el mundo. Ajá. Eso me gusta. O sea, a mí, por ejemplo, que estudié programación, todo lo pienso, o sea, todas las soluciones las pienso como si fueran código, güey. De que no, pues, aquí podría ser un loop o aquí podría ser un... O sea, como que tengo esa estructura en mi cabeza. ¿Tú no sientes que te pasó eso con tu educación, güey? Pues, mira, la verdad, de mi ingeniería no creo que sea tan compleja como la tuya, pero creo que sí todo lo veo como parte de un proceso y me gusta ayudar mucho el orden. Ya. Entonces, cuando yo veo, no puedo como que empezar a la mitad de mi proceso de mi video y después ir al inicio. Hay muchos que dicen, no, pues, aquí firmamos la salida, que la chingada, aquí hacemos el inicio y ahorita hacemos el proceso. No, yo tengo que llevar un orden y si no hay un orden ni me gusta el video. O sea, he tenido videos que he grabado y como no veo un orden o una cronología, digo, la chingada, ya no quiero grabar nada. O sea, lo dejo así. ¿Y qué tan perfeccionista eres con los videos? No tanto, la verdad, porque soy muy flojo. O sea, te soy sincero, uno de mis negocios es, o sea, editan video, hacen video, que la chingada. Entonces, como que yo les dejo mucho así de, ya grabé, güey, hazte bolas, cabrón. Obviamente, si quiero generar algo mejor, tendría que meterme más. Pero como te digo, llevo muy poquito en este mercado y no sé qué le gusta, qué no le gusta a la gente. No he llevado el proceso de que me comentan diez personas y me dicen, oye, muévele aquí, muévele, muévele allá. Sí. Fue como de un día para otro te están comentando mil. Sí, está bien cabrón. Entonces, no sabes qué hacer ni cómo moverte, güey. Pues, está cabrón el crecimiento que has tenido. Digo, obviamente tienes la plataforma que tiene Luis, pero también hay un mérito bien cabrón en que la gente se te quede, güey. O sea, te pueden abrir el mercado, pero pues si no tienes con qué gancharlos, nada más entran y salen, güey. Sí, eso es lo que me está costando un poquito ahora. O sea, como que agarrar mi línea separada y decir, ok, me voy a dedicar a esto. Si te quieres quedar, que eres mi seguidor, órale. Sí. Pero si todos los días dices, ve, se me van bajando, bajando, subiendo, suben, bajan. Y dices, ¿qué voy a crear para crear un vínculo con mis fans? Sí. Porque al final son fans o gente que te sigue o que le interesa tu vida. Entonces, para mí es muy pesado como de la noche a la mañana redactar mi vida en historias. Sí, está cabrón. Está cabrón. Tú haces muchas historias, no tanto. De tu vida, no. No tanto, pero a mí lo que me ayuda mucho, lo que me ayudó mucho fue, es el libro que está ahí, el de creativo. Ah, lo compré, pero no me ha llegado, güey. Ah, no más, pues aquí te lo doy de una vez. No leías a la gente que no te ha llegado, ya le llegó, se equivocó, güey. No, ya me llegó. No, lo compré, o sea, en la mañana porque lo quería leer. Sí. Ah, güey, gracias cabrón. No, no, a ti, güey, seguramente ya viste mi guía, porque también vi cómo haces tu rollo de que todos los días te despiertas y haces tus guías. Sí. Ese también, ese fue un procesito que también como el del podcast estuve como mejorando, mejorando, mejorando. Y también son puros programas, güey. Hace cuenta que en lugar de tener raza trabajando, que me haga los correos, que haga servicio al cliente, son puros programas. Sí, vi tus macros. Sí, los macros. Yo también una parte de mi negocio es como un macro, así empezó. Güey, los macros salvan vidas. Para los que no estén escuchando, el macro salva vidas. No, te quitan horas de trabajo bien, cabrón. Sí, sí. Que yo uso los macros para bajo información de una plataforma y cuando la tengo que importar a otra plataforma, el macro simplemente la acomoda. Sí, 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 la acomoda. Ajá, sí. Para lo que iba a mí, a mí, o sea, en el tema de los videos, el libro me tiró un parote porque, pues como que muchas veces tienes como que una base de datos de puros temas que ya sabes que sabes, pero no los tienes anotados. Ajá. Entonces, escribí el libro y cuando escribí ese libro, no hice contenido un año, güey, o como un año y medio en lo que lo estuve escribiendo. Ajá. Entonces, me salí de las redes el año y medio y ahora que tengo el libro escrito, ya tengo, vas a cuenta, que una biblioteca de temas ya viene aterrizados y viene desarrollados al punto en el que, o sea, por ejemplo, tengo este pedo también, güey. Que esta madre es como un jarrón de puras ideas, güey. Ok. Y estas ideas son capítulos del libro ese, el de creativo y el nuevo que voy a sacar. Entonces, eso como que ya me dio un, un, ok, ya sé qué temas domino y si nos quedamos sin temas, ya tengo como que una biblioteca a la que puedo acudir bien rápido. Esos son tus acordeones, ¿no? Sí, ya se cuenta, güey. Ay, qué chingón. Sí, se me quedan, se me acaban los temas, saco ese pedo. Oye, ¿qué? Sacar un libro, ¿qué tal? Es un dolor. Sí, está, estuvo, estuvo muy chingón el proceso, pero la neta sí llegó un punto en el que ya me estaba volviendo loco al punto de, al punto de que renté un departamento para terminar el libro. Porque él, hace cuenta que el libro lo saqué en octubre del 2018 y lo quería sacar en febrero. O sea, llevaba ya un chingo de tiempo no sacándolo, como seis meses. No, más, como ocho meses, güey. Entonces, pasó todo este medio año y no lo sacaba y no lo sacaba. Dije, no mames, qué peor que no lo he sacado. Entonces, dije, voy a salir de mi casa, voy a rentar un departamento, aquí en Monterrey, en una zona que se llama Tampiquito, y me voy a clavar un mes a terminarlo, güey. Y si no lo termino, pues me voy a meter la renta de Oquis. Entonces, esa fue como mi impresión económica. Y me fui ese mes, terminé el libro, y ya lo acabé sacando. Pero sí, sí era como un peso de encima, porque no estaba subiendo videos, güey. Este, en ese momento había conferencias, tampoco estaba dando muchas conferencias. Y luego, aparte del proyecto, porque el que había sacrificado todo, todavía no lo sacaba. Entonces, en ese momento me sentía pinchísimo y fue como que sacaron a piedra, güey. No, pues ya lo tienes, ya tienes un hijo. Bueno, dos. Sí, ya tengo dos hijos, pero... Qué chingón, felicidades, güey. Gracias, güey. Qué chingón. Sí, güey, la neta sí es algo de lo que estoy bien orgulloso. Digo, me da un poco el problema que la portada del libro sale en mi cara, porque me da pedo regalar mi cara. No, no, no. Pero me convencieron de que así lo hiciera, y creo que como es mi primer libro que yo escribí, porque el otro fue como una compilación, hace sentido. Pero sí, güey, digo, regresando al tema de tu contenido, de los temas que tú dominas, o de los temas que te gustan, como qué te gustaría, o qué te gusta compartir o transmitir, o apenas estás como que descubriendo ese pedo. Creo que no tengo una línea definida. Estoy entre tres, pero me gustaría tener los tres para definirme como una persona real y no ser una persona que esté encasillada a un solo tema. ¿A qué voy? Me gusta mucho el ejercicio, pero no me gusta que crean que soy una persona perfecta y que soy fit y que estoy musculoso y que tengo cuadros y que solo como bien y no chupo. La neta, me gusta mucho el alcohol. Sí. Entonces, puedo hacer ejercicio, pero también puedo poner, pues, o puedo tomar unas copitas, o mucho, o lo que sea. Entonces, puedo definir que también tengo, me gusta el deporte y me meto a la línea del alcohol. Ya. Pero cómo unes esas dos líneas, pues, haciendo vlog. Entonces, si tú haces vlog y diciendo, hoy voy a ir a Tepito, pues, voy a bloguear, me voy a divertir y voy a chupar. Claro. Entonces, te voy a dar una cosa así como, vas a conocer un lugar peligroso, por así decirlo, pero estás tomando, perdón, o, pues, voy a ir a hacer ejercicio, hacer un hike y al final lo voy a tomar. Por ejemplo, una de mis ideas aquí, no sé cuándo salga el capítulo, pero es como preparar un cóctel en las alturas. Entonces, voy a andar en un helicóptero preparando un cóctel, hacerle la mamada, pero voy a llegar a un lugar de reserva natural o alguna cosa así. Sí. Entonces, como vloguear cosas divertidas, pero no aterrizadas a un solo tema porque quiero abarcar varios temas. Sí, y a fin de cuentas, el mezclar las áreas que te interesan a ti es lo que te acaba siendo como único y distinguible, ¿no? Sí, y sigue siendo tú. Sigue siendo tú y eres una persona real. Si estás diciendo, no, voy a ser fit, solo voy a hacer ejercicio, no chupo, no tomo, y al final me agarran echándome una torta. Ya valiste madre. O una hamburguesa en la calle y me toman una foto, me van a cancelar. Sí, literal, güey. Entonces digo, no mames, prefiero ser un güey que chupa, hace ejercicio, me delhace la mamada y dice la verdad. Sí. Y me gustaría como, pues no sé, viajar alrededor del mundo, pero en la parte un poco hippiosa, no ir a hoteles y, no sé, volar en cosas padrísimas, simplemente meterlo como viajar en bici, ir corriendo, conocer parques naturales, cosas que la gente no conoce porque pues no se va a atrever a ir a caminar o, o sea, explorarse. Sí. Metiéndole el rollo de mi, mi mamá de que, de las chanclas, por ejemplo. Sí, que nada más usas chanclas. Solo usas chanclas. ¿Por qué, güey? ¿Por comodías? Pues no sé si fue cuarentena. Y ahora sí te ven con tenis y te van a cancelar, güey. Eso es lo que me caga. Está, a mí me pasó eso, yo, yo siempre uso camisetas negras o blancas y me dice el vato que usa camisetas negras o blancas. Hace como cinco años subí un video en el que hablo de que nada más uso camisetas negras o blancas y el video tuvo como 80 millones de views, güey. Entonces mucha gente me conoce como el vato que siempre se viste igual, güey. Al punto en el que, por ejemplo, si voy a una boda, la gente se enoja y me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Tu camiseta negra? Sí. De que no mames, estoy en una boda, güey. Güey, entiende que estamos en diferentes... O sea, no voy a correr con chanclas en medio maratón en las carreras. Digo, si aquí hay una carrera que es la de 21K de los Tarahumaras que hay gente que las corre en chanclas. Ah, mira, ¿cuándo será? Bueno, ahorita no creo que esté, pero se me antojaría hacerla. O, por ejemplo, aventarme un camino de Santiago en chanclas. Sí. Y el mame de las chanclas nació en cuarentena porque, pues, güey, ¿qué voy a ponerte unos zapatos en tu casa si estás en tu casa valiendo madre? Te vas a sentar en el sillón, te quieres acostar, te tienes que quitar los zapatos, te quieres los calcetines, me cago usar calcetines. Sí. Entonces, pues, me pongo unas chanclitas y estoy fresco. Entonces, en las reuniones así como, ey, el cu chanclas, y yo, órale, me queda chido el cu chanclas, me gustan las chanclas. Entonces, empecé a tirarle el mame y de repente me puse a, o sea, me di cuenta que estando en México me llevé cinco pares de chanclas. Dije, ¿qué pedo? En mi casa tengo otros cinco pares, me los voy a traer y los voy a usar diferentes. Y si le meto calcetines, pues, órale, no. Ah, o sea, ya le metiste calcetines. ya le metí calcetines. Y ya no te quedan tantos, entonces. No, 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 o sea, lo haces por frío. Por frío. Ya. O si te vas a poner una chanclita con un gatito, pues, tengo unas calcetas con gato, entonces lo unes, ¿no? Y ya, no sé, como. Pero, por ejemplo, ahorita traes chanclas. Si, si no hubieras hecho el mame de chanclas, ¿sientes que ahorita traerías chanclas? O, o ya sientes que te influyó el mame de, de que ahora eres chanclas, güey. Yo creo que me estoy creyendo el mame y si tú te crees tu personaje, creo que das un, como una marca, o sea, es todo plan con maña, sin, o sea, obviamente, pero creo que en el caso específico de Monterrey, creo que hubiera venido hasta de mocasines. ¿Por qué? Porque siento que la banda de aquí, de Monterrey, los amigos de mis primos o los que conozco todos son de camisa, de zapatitos, entonces yo decía, cuando voy a ir a Monterrey me voy a poner mis zapatos y los únicos días que usaba mis mocasines y mis camisas era cuando venía a Monterrey. En Monterrey. Te lo juro por Dios. Yo nunca usaba mocasines, No, no, son asquerosos. Sí, no, no soy muy fan de los mocasines. Pues mira, hay unas chaclitas bonitas así como tipo medio mocasín que son chanclas mocasín, así como los flipons, entonces dices, en algún momento si tengo lana pues voy a comprar unos así, pero camisa no creo que use tanto. Sí. Es que no me gusta ser formal. Sí, a mí tampoco yo no soy muy fan de la formalidad. Ni yo. Pero está curioso cómo las redes te acaban como, o sea, te meten como un feedback loop en el que cada vez te haces más un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y sientes que vas a llegar a un punto en el que digas de que madre, ya güey o... Creo que voy a estar cagado de las chanclas en algún momento, puede ser, creo que todavía no, porque hay chanclas para todos, güey. Sí. O sea, antes no existían los tenis, entonces a eso voy como que te aterrizas, ¿no? Te conectas también más con la naturaleza y con él. No sientes ni siquiera así, te conectas con la naturaleza, puede ser, pero no sientes que tienes que tener unos zapatos de 20 mil, 12 mil pesos lo que cuesten, puede estar cómodo, güey. Hay chanclas caras, claro, pero si te pones unas chanclitas, buenas, vas a estar fresco y nadie te va a decir nada. Y a mí, bueno, es una estupidez lo que te voy a decir, pero me sudan un chingo las manos y los pies. Si yo tengo calcetines, pues güey, acaban... Acabas todos, güey. Sí, todos asquerosos. Entonces, si tengo chanclas, estoy fresco. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Y en algún momento voy a tener que usar tenis, por ejemplo, cuando en la mañana usé tenis para correr, si no, ¿qué me va a pasar? Pero si me dices la de los tarahumaras, me la aviento en chanclas. Chance el mercado de desarmar unas chanclas para correr, güey. Claro. Podría ser. Esa es una gran idea. Es una gran idea. Pues hay de esos, ¿has visto esos tenicitos que son, pues no son ni tenis, son como unos calcetines que tienen la forma literal de la planta del pie, güey. Ajá, los que usan así como para ir a los cenotes y cosas así. Sí, sí, sí los he visto. No, pero hay unos de correr bien cabrones que supuestamente te condicionan o te hacen fuerte la planta del pie. Sí, sí los he visto. Que hay raza que corre con esos que son como calcetines de que en la montaña, güey. Está bien cabrón. No sé si pueda. Yo no creo que pueda, güey. Como tengo el pie plano y ya soy como viejo y con dolores de rodilla a veces digo, puta. ¿Cuántos años tienes? Güey, voy a cumplir 30. ¿Vas a cumplir 30? ¿Ya próximamente? El 28 de septiembre. Ah, no mames, felicidades. O sea, cuando salga este capítulo vas a tener 30, güey. Sí, imagínate. No, pues ya estoy grande y creo que empecé grande en este tema. Sí, pero... Pero nunca es tarde. No, nunca es tarde. El chiste es que estés lineo y el consejo más grande que me han dado a mis amigos es constancia. Sí. Le gusta, ¿no? A la gente sí es constante. Vas a tener picos, vas a tener bajas, te van a cancelar, no te van a cancelar. Sí, te vas a meter en pedos y aparte, pues, te tocó tener de... O sea, te tocó tener de amigos gente que ya te... Te tira paro con eso que a ellos les tomó a lo mejor años a aprender, güey. O sea, el darte cuenta de que no te claves en los números se tuvieron que dar en la madre probablemente para decirte que, güey, al Chile ni le pienses tanto, güey. Sí, no puedo decir que en tres meses me está yendo mal con el número de seguidores que tengo cuando gente en años no lo ha logrado. Sí, claro. Y no lo presumo. No me gusta presumirlo. ¿Por qué? Porque no son míos, tal vez. Van a ser míos cuando me duren un año, por ejemplo. Sí, pero, o sea, sí siento que ya... Pues ya tienes... O sea, es que la verdad tienes carisma, güey. Porque pasa, por ejemplo, con raperos, que hay raperos bien cabrones que hacen como colaboraciones con raperos que no están tan pesados. Pero si el rapero no es bueno, pues los seguidores de este güey no se le quedan, ¿me explico? Sí, sí creo que hay... O sea, no creo que te tengas que quitar tanto mérito, la neta, sí siento que... No, no, no. Pero siempre, o sea, tranquilos, ¿no? Decir, yo ya tengo tantos seguidores y me van de huevos. La neta, no me van... No he recibido ni un peso de esta vida, ya sabes. ¿Y lo ves como hobby solamente o si lo quieres armar como una carrera? Mira, no me gustaría dejar mi trabajo porque es algo que me ha dado mucho. ¿Qué haces en tu trabajo si quieres compartir, güey? Tengo una agencia que es como Digital Signage, que es como en las plazas, en los bancos, hay pantallas con videos. Tengo gente que hace videos y produce videos y transmite contenido todos los días y lo va cambiando diario o semanalmente. ¿Qué es? Es una. Videos corporativos. Entonces, por esa parte de la edición es donde lo que te platicaba no tengo ningún problema. Sí, ya lo tienes hasta arreglado. Ya lo tengo arreglado. Y aparte hago fabrico etiqueta. Entonces, fabrico etiqueta, programo software. ¿Fabricas etiqueta? Ajá. ¿Cómo que etiqueta? Cualquier tipo de botellas. Ah, ok. Y mi fuerte es papel bond. Entonces, es papel bond y maquinaria para industria alimenticia. Entonces, yo pongo mis máquinas, pongo mi papel bond, pongo mis etiquetas y mis impresoras están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Tengo una red de mantenimientos mensuales, tengo una red de mandar papel mensual, administro el software, lo alimento y, pues, cuando tú haces, en la parte de productos que estoy haciendo, por ejemplo, vengo mucho a Monterrey porque tengo un cliente aquí. Ok. Entonces, ellos tienen un producto nuevo, entonces yo tengo que generar el código para la nueva etiqueta y solitas las impresoras lo tienen que generar. Esos son como mis dos business. Obviamente familiares. Sí. Y vivir de esto podría ser, no, no digo que no, pero no me estoy diciendo ya, tengo que tirar todo lo que tengo para vivir de esto. Está padrísimo el tema de que recibes lana, la neta es lana, no es fácil, claro, pero llega mucha lana. Sí, sí. Y como te lo dije, no he recibido ni un peso de este rollo. ¿Por qué no monetizas tu canal? Todavía no me ha llegado el AdSense. ¿Por? Pues por COVID, dice. No mames. Sí, bueno, digo, empecé a monetizar hace dos meses, güey. Ya. Dicen que por COVID no te ha llegado, no me ha llegado. Tendré que ir a ver dónde, que no genero tanto, pero ahí va. Pero si es una lana. Sí. Y de campañas, ahí va. Sí. Pero, güey, esto es paciencia, güey. Lo mismo digo, llevo tres meses, no puedo andarme pidiendo las perlas de la Virgen. Claro. Y apenas hace dos semanas me agarro una agencia. Entonces, pues, en una agencia te va guiando y te va diciendo qué hacer, qué no hacer, y en una de esas te ayudan a cerrar campañas. Sí. Y más que vivir de eso, yo creo que es capitalizarte. Sí, exactamente. Porque no sabes cuándo va a acabar tu momento, yo digo. Y también es como, yo, más que vivir de redes sociales, yo siento más, o sea, yo siento que las redes sociales son como que un medio para compartir algo más grande. Por ejemplo, pues, mi principal ingreso son mis libros y realmente vendo los libros por los videos que hago. Entonces, a lo mejor, aunque suene mamón, pero soy autor y las redes sociales simplemente potencian mi carrera de autor. Entonces, está chingón eso porque tú puedes ser chef y las redes sociales potencian tu carrera de chef o tú puedes ser cualquier cosa. Entonces, es como un brazo en el que puedes poner un puesto de tacos, güey, y las redes sociales te van a ayudar a vender un chingo de tacos. Entonces, nada más es ver qué quieres exponencializar. Sí, eso es un gran punto que tú estás comentando y yo lo único que también quisiera decir es, por ejemplo, si estoy haciendo vlogs, si la gente me está conociendo y me invitan a algún lugar a hacer un vlog, creo que estoy viviendo la última parte de mi vida como de joven, por así decirlo, como para conocer lugares. ¿Quién sabe, güey? O sea, ¿quién sabe? Podrías tener treinta y seis seguidores. Y seguir viviendo de esto, o sea, como hacer videos, conocer y si en algún momento de mi vida no tuve dinero para viajar a todas partes del mundo y lo puedo lograr haciendo vlog, transmitiéndole a la gente las cosas que hay en todo el mundo sin tener tanto dinero, pues está padre. Está chingón. Porque son cosas naturales. Son cosas que te gusta hacer. Ajá, que te gustan y que te estás rompiendo la madre que estás haciendo ejercicio, que te estás echando a Cuba. Ok, me viene a echar una Cuba hasta Monterrey o me viene a echar una Cuba a Estados Unidos. ¿Por qué te la viniste a echar hasta acá? Güey, porque quiero conocer todo. Sí. Yo quiero conocer todas las fábricas del alcohol del mundo, por ejemplo. Y está chido que el video justifique el viaje, güey. Claro. Porque ya incluso te justificas pagarte el boleto con que saque un video a la arma, güey. Y eso está bien chingón. Sí. Yo vine a Monterrey con mis méritos propios y dije, lo que jale. Y si en algún momento la gente ve que te estás diversificando, se va a pagar solo en algún momento. Son inversiones. Sí, son inversiones y me acuerdo también que cuando, no cuando empecé, pero hace como unos cuatro años me tocó ir a Nueva York con un amigo que se llama Farid Diak. Ok. Y fuimos a Nueva York a dar una conferencia de un güey que había visto un video mío que es un inmigrante guatemalteco que veía como en una comunidad de Nueva York ilegal y el vato vio mi video, le gustó mucho y me invitó a dar una conferencia allá, güey. El vato nos trató increíble, fuimos, el vato se pasó de lanza, el güey como que tenía una liga de fútbol ahí local, güey. Nos subimos a una avioneta, nos invitó a un yate, nos dio un departamento con kayaks, pasadísimo de lanza, güey. El vato es un tipazo, le mando saludos a Deli, güey. Y me acuerdo que estábamos caminando en la noche después de este pedo, Farid todavía no empezaba a hacer videos y estábamos sorprendidos, le dije, güey, no mames, todo por un pinche video, güey. Sí. Y eso fue como, hasta la fecha ese eslogan se ha repetido mucho, que digo, que madres, todo eso me pasó por un pinche video, güey. Por sacar la cámara, empezar a grabar y decir algo, güey. Sí, algo de lo que tú estés sembrado en internet te va a traer un fruto en algún momento. Ya sea bueno, ya sea malo. Es como dar, a mí me da como una especie de pase el no hacerme responsable de lo que la gente interprete, sino simplemente hacerte responsable de lo que tú produces, güey. Sí, no, y lo que tú dices siempre tiene que seguir lo que tú pienses y sientes. O sea, nunca, pues no sé, perder el suelo o decir algo que no te parezca o que no sea parte de ti porque al final, ok, le gustó ese video donde fingiste ser alguien y de repente te dicen, oye, qué pedo, güey, no que eras así. Que también es, a mí me gusta mucho no ser un personaje, güey. yo, ese personaje te pasa esa como disonancia entre lo que eres en un video y lo que eres en persona, güey. Sí. Y también se empieza a volver como que una carga, güey. Sí, porque tienes dos vidas. Sí, literalmente. Y eso es lo que yo no quisiera llegar a tener. Sí. No sé. Sí, esto. En algún momento lo definiré. Vi que estuviste también con Carlos Trejo. Sí. ¿Cómo se fue, güey? ¿Qué pedo con...? Güey, es que... ¿Cómo llegaste a su casa, güey? Güey, es que te digo que las, como... o sea, las cosas te llevan a... a muchos lugares y no por un... Fue por un pinche video, por así decirlo. Fui a grabar con un chavo a Oscar de Bacardí y le mando saludos que es el embajador nacional de Bacardí en México. ¿Eres fan de Bacardí? Soy fan de Bacardí. Qué chingón. Sí, o sea, pues, güey, es lo que tomabas de chavo porque no te alcanzaba y en el antro, pues, güey, te pides un Bacardí porque es lo único que te alcanza, güey. Y aparte está infravalorado, la neta, está de chivo. A mí sí me gusta también el Bacardí, pero le tiran mucha mierda pero me gusta chido. Güey, yo no sé por qué le tiran tanta mierda si tiene mucho proceso. O sea, el blanco tiene más proceso que un añejo. No, independientemente de los procesos que yo no sé ni madre, pero me sabe chido. Sí, a mí me sabe del choso y yo no tomo refresco, por ejemplo. Lo tomo en las rocas. Ah, en las rocas. O sea, eres catador cabrón de Bacardí. O sea, me encanta. Y me invitaron a un evento de Bacardí en un bar. Ahí era cuando aparte de la pandemia que solo había mesa para cinco, bueno, cinco mesas. Y yo, puta, pues me gané una mesita. Entonces fui solito al evento y me senté enfrente de Oscar, mi amigo, platicando, jajaja. Oye, ¿cuándo grabamos? No, sí, yo te invito, que la chingada. Órale, güey, ¿qué vamos a grabar? No, pues te propongo hacer un evento de Bacardí, los dos juntos. Tú vas a ser el bartender, los dos vas a preparar los cocteles del bar esa noche. ¿Ojalas? Y yo, órale. Nos hicimos muy, muy amigos y me dijo, oye, güey. Pero tenías ya experiencia haciendo cocteles, tú. No mames, nada, 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 güey. Yo solo sabía hacer Cuba. Ok. Entonces como que era un video para preparar un cóctel, para enseñarte a shakear, para enseñarte a hacer todo y después era el evento. Entonces le digo, oye, güey, ¿puedo pasar por unas cosas a tu casa que dejé que la chingada? Sí. ¿Dónde vives? Y me dice, cerrada cañitas. Y yo, puta, esa madre que suena, güey, cañitas, güey. Sí, un poco no ubica a Carlos Trejo, que la chingada de ellos. La neta, si lo ubico, lo único que lo ubico es por la pelea de Alfredo Dada me encontré a ese güey. Que fue una mamá de ese pedo. Fue una mamá, güey. Cómo creció tanto mediáticamente ese... Güey, me compró hasta una playera yo con el cartel y compré boletos. ¿De la pelea? Sí, compré boletos para la pelea. Y ese pedo y que los boletos que aterrazaban dinero, qué chingada. No, ya no. Pero, güey, ¿quién estaba monetizando? O sea, eran los que te lo vendían. La neta, fueron como 200 pesos y la verdad dije, ay, chingue su madre, tengo el boleto. Sí. Pero, me dijo, ¿quieres ir a hablar con él? Y yo, órale, dile. Le dijo, le fue a tocar a su casa. ¿Quieres grabar con el cucho? No. Entonces, dije, pues órale, no quieres. Ni pedos. Chido. Entonces, como a la hora le hablan a mi amigo y le dicen, oye, sí, ya vimos que este güey hace videos que no están, no sé, que está empezando, no están así mediáticos. Jalo. ¿Cuándo? El domingo tal. Y yo, pues, este domingo voy a estar en Puebla, pero me voy a jalar nada más a verte, cabrón. ¿Fue hace poquito? ¿O hace cuánto fue? Sí, fue hace 15 días. Ah, fue hace 15 días. O hace, tres semanas, por así decirlo. Porque yo, otro problema que tengo es que grabo un video y como a la semana ya lo subo, ¿no? Porque es un proceso de edición. Pero. ¿Cuánto queda México de Puebla? Hora y media, dos. Hora y media. Depende de donde vayas. Dos horas ya máximo, dos horas y media. Santa Fe, que ya es lo lejos y ya está muy lejos. Entonces, pues, si queremos grabar, órale. Y yo llego a casa de Carlos Tejo temblando, así como, ¿qué le voy a decir a este güey? Sí, que la, ¿cuál lo investigaste antes o? Pues, más o menos leí que era la casa de cañitas, lo único que tenía en mi mente era Adame, Adame, Adame. Y me dice, no le vayas a preguntar nada de Adame. Y fue que puta madre. Y llego y su, su esposa o su mujer me, con una gorra que dice que chinga su madre Adame. Y yo, ay, ¿cómo no le voy a poder preguntar? Fui con mi novel y dije, ¿tenía una gorra la esposa? Sí, la, sí, qué chingos madre Adame. Y yo, ah, caray. Y yo, oye, y el tema de Adame, tú pregúntale lo que quieras. Él te va a hablar de lo que quieras. Y mi video está un poquito lento, pero es una entrevista más como de escuchar la parte de quién es él o lo que él cree. Y me presentó a una muñeca más fuerte que Anabel, un muñeco que camina solo y... Sí, ese pedo, yo no creo nada a nadie. Y él, si te lo dice con tanta convicción, lo entiendo, pero dices, güey, te respeto, no quiero carármela porque si ya agarre tu muñeca me va a cargar la chingada. Sí. ¿Me entiendes? Platicar con él. Y resulta que, bueno, en unos días va a salir otro video, que me invitó a un evento de los cazafantasmas. Que el güey va como de lugares de México a... No, eso va a haber casas. Sí. Pero tiene un club de motos. Ok. Entonces... ¿Y vas a ir? No, ya fui. Ah, ya lo grabaste. Sí, ya lo grabé. ¿Y qué tal, Entonces fue el mame que me fui en metro, porque yo no conocía bien el metro. Entonces me fui en metro, obviamente en chanclas, al... al evento de Carlos Trejo de Cazafantasmas, donde había puras motos. Cualquier tipo de moto. Entonces llego y no me dejan entrar. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me dejas entrar? Güey, ve cómo vienes. En chanclas y con camiseta, güey. Y todos aquí esto, en chalecos, así, en motos. Y yo, güey, ¿le puedes decir que estoy aquí, por favor? Y de repente llega otro, ah, no, tú sí, pásale. Entonces, ya me conocían Carlos, ya me conocían varios por el video, y pues fue una fiesta amena. Sí. Pero pues, güey, es como una amistad de, admiro lo que haces, porque pues te la crees, pero pues no, no sé si sea verídico o no. Sí, 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 si ubico esas amistades que no, no compartes, pero tampoco quieres ser irrespetuoso con él. Sí, sí, y más porque te habrá las puertas de su casa, Sí, no, y me cae súper bien, y me encantaría ir con él a ver un, una casada de fantasmas, literal, pero no sé si me vaya a dar o mucho miedo. ¿Tú crees que te daría miedo? O mucha risa. Es que, es el pedo, güey. Es el pedo. La línea delgada. Y también, y también es, es esa gente, que se la cree tanto que, que no sé, no sé si, si realmente se la crea o sea un personaje, güey, o. Sí, no, y yo creo que sí, él sabe mucho. Sí. O sea, por lo que yo escuché, él sabe mucho. Y no, no lo, no lo descalifico ni nada, pero, pues por algo a decir las cosas, güey. Sí. O sea, quién sabe, yo hasta no ver, no creer, y quiero que me invite, la neta. Sí, estaré acá, que me invite. Pero también es de esas, es que, pues es como la, digo, sin querer compararlo, pero pues es como la raza que a lo mejor se meten en agujeros de internet, y acaba pensando que la tierra es plana. Sí. O sea, son, son, y probablemente nos pasa a nosotros con algunos sesgos que tenemos que, que como buscamos ciertas cosas, el algoritmo de Google te sigue mandando más cosas, y te encierras en una burbuja, güey. Sí. Es lo que me da miedo. Pero sí, güey, creo que también hace poquito me, en Netflix está el programa de este Jaime Maussan, se llama Jaime Maussan, ¿no? No, Jaime Maussan es el de los marcianos, ¿no? está súper, está el programa de este güey. No, no lo he visto. Según yo, el de Walter Mercado. El de Walter Mercado es simplemente el, el documental. Ajá. Pero está el programa original de Jaime Maussan, que salió en el dos mil, no sé qué. Ah, si no lo he visto. Y me aventé el primer capítulo y dije, no mames. Qué risa. O sea, pero el vato sí suena bien convencido, entonces yo no sé si es un excelente actor, güey, sí. O si realmente lo cree, o si lo cree porque ya se convenció a sí mismo, no sé. Su personaje ya está así, soy esto, soy esto, Y es lo que no quiero, o sea, no quieres llegar a ser, quererte un personaje que le quiere estar mentir a la gente. No quieres llegar a ser el fundamentalista de las chanclas. Sí, atacar a toda la raza que no se pone chanclas. No quiero decirle a todo el mundo, si usas tenis y moccasines te va a dar cáncer, no hay puro contacto con la tierra, no. Que es el culo de hacerte el personaje, güey. Sí, y tal vez no creo que sea tanto personaje, creo que es comodidad. Sí. Pero si te voy a usar zapatos y tenis, claro que lo voy a hacer. Sí. Simplemente aquí hace un chingo de calor, y está fresco unas chanclas. Sí, pero ese es ese pedo de que, o sea, creo que por eso tenemos tantos personajes en internet, porque como te das cuenta que lo polarizante atrae gente, te empieza a polarizar cada vez más. Por ejemplo, si empiezas a hacer, que a mí me pasó, güey, yo hace mucho hacía contenido de temas políticos. Ok. Hace como unos 6, 7 años, y me empecé a dar cuenta que entre más fuerte era mi postura, más gente compartía el video. Entonces, el algoritmo de las redes sociales te estaba como diciendo que, güey, sí, polarízate, 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 hasta que yo un punto dije, no mames, ese vato que está en el video no soy yo, güey, y me asusté y dije, ya, la chingada. Y fue cuando, de hecho fue cuando empecé el podcast, porque dije, güey, en un podcast no puedo ser un personaje de dos horas, ahí no puedo, eventualmente se me va a acabar cayendo. Y eso fue, creo, o sea, creo que es lo bonito del podcast, que nadie la puede aguantar tanto. O sea, no puedes fingir, por ejemplo, si haces un programa de una hora a la semana, no puedes fingir 40 semanas a ser un personaje, cuando no tienes temas ni siquiera estructurados. No, y tienes que ser tú, porque tu personaje no va a pensar, o no va a compartir ideas con la persona que tienes enfrente. Y cuando tú tienes personas diferentes cada semana, no creo que tu personaje aguante tantos algoritmos. Sí, no, y luego aparte también, pues muchas veces tu personaje puede decir algo que mete en pedos a tu persona. Sí. Y vino un güey, vino hace poquito, bueno, hace como unos meses un vato que se llama Jorge Lozano H, que el güey hace contenido para mujeres, pero el vato es un personaje, y platicamos de la diferencia entre el personaje y la persona, y el vato me decía que, pues que una preocupación si era que el Jorge Lozano personaje, dijera una mamada que pusiera al Jorge Lozano en problemas, de verdad, güey. Sí. Entonces empiezas a separarte bien cabrón, güey. Sí, 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 hasta el, no sé, cuando eres un personaje de la vida pública, y quieres tener tu vida privada. Sí. Y ya te crees tanto tu personaje, y llegas a tu vida privada siendo tu personaje, ya no vas a regresar a ser la persona real que eras. Sí, te empiezas a perder en... Sí, empiezas a perderte y dejas de ser tú y pierdes la esencia. Entonces una cosa es que está, es válido tener un personaje, yo no digo que no es válido tener un personaje, pero creo que es más válido saber cuándo usarlo y cuándo no. Sí. Y también hay un riesgo en no tener un personaje en ponerle tu nombre a las cosas. Sí. O sea, por ejemplo, si tu nombre se quema, pues ya te quemaste tú, Roberto Martínez, digo, Roberto Martínez hay un chingo de Roberto Martínez, entonces me da un poco de tranquilidad, güey, porque siento que si buscas Roberto Martínez, hay un Roberto Martínez más famoso que yo, que es un director técnico de Bélgica, entonces ya como que ese dato me quita un poco la presión, güey. Sí, no, yo un Cucho Pérez no sé si exista, pero pues Cucho Pérez es Cucho Pérez y en la vida normal, yo me llamo Rodolfo, entonces soy Rodolfo para mi familia y mis amigos, o Cucho. O Cucho. ¿Qué contenido sigues, güey, o qué influencers tienes, qué consumes tú? Yo que consumo, me gusta mucho ver a la gente que tiene las vans, así como The Van Life, o las personas que viajan en parques nacionales y están... Los que vienen en una camioneta y cómo organizan... Ese es mi sueño, Me he metido en esos agujeros y está chido, güey. Quiero tener una Sprinter y tener un cuarto, un baño, una regadera en una camioneta y darme vueltas por todo México. Sí, ¿cómo acomodan las camionetas y cómo ponen la cocina y la mesa que se desdobla y todo ese pedo? Suena un gran proyecto y un gran contenido. Estaría chido vivir así, te perdí un año, dos años. Sí, no, no, y irte a Estados Unidos, concertado, irte a Europa y concertado a Europa. Sí, no, y qué más consumo, consumo deportistas. Ok. Admiro deportistas porque dices, puta, como todos los niños, ¿no? Quien siguen a un futbolista, yo quería ser Cristina Ronaldo, yo quería ser Messi, pero más de CrossFit, más corredores, nadadores, triatletas, porque en algún momento yo hice triatlón en la uni. ¿Qué más consumo? Consumo mucho de historia. Ok. Es algo muy raro, ¿no? Que eso no se comparte mucho, pero yo leo mucho historia de México. Lees historia de México. ¿Te gusta? Me gusta, me embola, o sea. ¿Por? Pues es que es entender tu sociedad actual, es entender el porqué de tu sociedad actual, perdón. Sí. O sea, es decir, ¿por qué México está ahorita como está? Pues porque hace 100 años, Porfirio Díaz, hace 100 años, Madero, Victoriana Huerta, mató a Madero, ya sabes, cosas así, y las traiciones. Entonces, ¿quién está detrás de todo eso? Pues para mí, o lo que yo he leído, dicen que Estados Unidos, o dicen que la guerra entre Estados Unidos y Britania para tener el poder económico. No sé, como el poder, el, como México fue tan, es tan poderoso en la riqueza, tiene muchas cosas, muchos países lo querían. Sí. Entonces, pues no sé cómo decir, entender la situación de tu país, por qué no avanzó como debería de avanzar, o por qué la gente es como es. Sí, que puede ser una buena minita ahora, a lo mejor, poner ese tipo de información en un formato de redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que es difícil, porque no mucha gente le va a gustar. O sea, no es muy masticable el asunto. Pero también siento que, por ejemplo, si a lo mejor, o sea, sí, a lo mejor si masticas un hecho social en algo que sea como, por ejemplo, uno de los primeros videos que yo hice, güey, que cuando empecé a hablar de temas políticos, fue, hablé de, ¿te acuerdas de Angélica Rivera y su Casa Blanca? Sí. Bueno, lo que hice yo fue comparar lo que ganó ella en un año con el salario mínimo, de un, el salario mínimo en México. ¿Cuánto tenías que trabajar con el salario mínimo para ganar lo que ella ganó en un año? Entonces, esa comparación hizo que un tema súper complicado, por así decirlo, se, se viera demasiado gráfico. Entonces, tienes que trabajar ocho mil años con el salario mínimo para ganar lo que ella ganó en un año. Y, y como que ni siquiera dimensionas cuántos ocho mil años, güey. Y hace ocho mil años, güey, no existía la rueda. O sea, así de, así de tanto tiempo es, güey. Entonces, a lo mejor encontrar la forma de, de decir de que, güey, pues, ¿por qué las tortillas son redondas? O no sé, cosas así muy, muy simples podría ser un, Sí, no, creo que es una gran analogía. O por ejemplo, no sé, un dato curioso, los relojes con números romanos, ¿por qué el cuatro viene mal escrito? Sí. Sí, obviamente lo sabes. No, me puedes platicar, ¿por qué en el cuatro mal escrito en los relojes con números romanos? Porque un rey mandó a hacer un reloj, no sé, no sé los datos específicos, pero por ejemplo, un rey mandó a hacer un reloj con números romanos, y el artesano se lo hizo mal. Y el güey lo creyó, lo vio bien y dijo, está súper bien, algo así. Entonces, desde ahí dijeron. Pero yo no sé, ni siquiera sabía, los relojes con números romanos tienen, el cuatro no es un I y un V, está mal escrito, ¿cómo sale? Creo que son cuatro palitos. Ya. La neta, ya ni me acuerdo muy bien, pero es algo histórico. sí, cosas así, no sé, estaría bien aterrizarlo, pero me gustaría más, por ejemplo, para hablar en un podcast, con gente que lo sabe hacer, y que se metan al rollo. Sí, claro. Porque te desvías mucho del tema del blog, y de, no sé, de alcohol, deportes, no sé. Sí, está interesante ese pedo, porque el entender el fondo, te explica la forma, o sea, las cosas son así, porque pasaron por un proceso, de selección natural, por así decirlo, que llegó a que, esta botella se vea así. Sí, sí, eso es divertido. Sí. Tienes un buen punto ahí. ¿Y qué proyectos tienes en el futuro, güey? ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué quieres lanzar, ahora que llevas ya? Un ratito. ¿Cuántos meses en YouTube? ¿Seis meses? ¿En YouTube? Ajá. No, dos. ¿Dos meses? Ah, dos meses ya sin YouTube. Sí, no, tengo 160 mil seguidores, nada más. Es un chingo, en dos meses te acabaron, güey, sí. Me gustaría. Me vas a alcanzar en otros dos meses, güey. No, no, ¿cómo crees, güey? Así que sí, güey, más a tu paso. No. Pero dale, güey, sí. Ahí va. Ahí va. Y, pues, no sé, tal vez una línea de chanclas, claro que lo haría. Sí. Me gustaría hacer viajes así, como te platiqué, de naturaleza. Tener mi camioneta es mi goal. Y, no sé, fabricar, pues, no, no fabricar, como ir a fábricas de alcohol en todo el mundo. Trabajo, por ejemplo, un poquito con Bacardi. Pues, que me digan, oye, vente a las plantas de todo el mundo, documentalas, enseñalas, los procesos. Sí. Que te conozcan en todo el mundo, porque te encanta el Bacardi. No sé, o correr un maratón. Sí, que es que sean cosas genuinas. Es el balance ideal, güey. Y todo lo que yo hacía con muchos esfuerzos de hace muchos años atrás, que obviamente con los mismos esfuerzos, pero con otro tipo de cosas, que me lleven a hacer lo que podía hacer aquí, pero a niveles grandes. Por ejemplo, que a una marca le encanta lo que hago, y que me inviten a correr un maratón en Berlín. Sí. Que me inviten a correr el maratón en Tokio, y que mi trabajo, que mi blog, que mi mismo camino me lleve a correr un maratón en Berlín, y que me pueda quedar un mes con todo mi trabajo, y conocer la cultura ahí, estaría increíble. Sí, estaría increíble. Conocer el mundo. Sí, porque, pues, comprarte una casa, ok, sí, pero materiales no, viajes, viajes y viajes. Y no necesitas tanto una marca, realmente, una vez que quieres una audiencia, güey, con que vayas a correr a Berlín y grabes cinco videos, el viaje ya se pagó y hasta te sale. Sí. En algún momento, eventualmente va a ser así, yo creo. Sí. Inviertes en, voy a invertir en un vuelo, hoteles, bla, 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 pero mis videos me van a dar más, que lo que gasté. Ah, es la tirada. Pero pues vas bien, y en dos meses ya 160 mil, güey, creo que vas en buen camino. Sí, ojalá. Y el podcast que traen, este, ¿tienen algún, algún formato, tienen algún, o sea, se juntan antes para ver qué le van a preguntar? Eso sí, nada más llega el invitado y empieza nada. Sí, no es, depende del invitado, es quién va a estar. Si, por ejemplo, Luis tiene un invitado que solo conoce él, no hay necesidad de que yo me meta, porque, pues, ¿qué voy a platicar yo con él? Sí. Sí tienen un tema ellos en común. ¿Qué pasó con el, con Ryan? Yo con Ryan no tengo una relación de amistad como ellos lo tienen. ¿Qué iba a hacer yo ahí? ¿Quedarme parado como zombie? Sí. ¿Qué me ha pasado en el podcast? Yo me he quedado caído así como, ala, ¿qué digo, si no lo conozco? Entonces prefiero estar en los capítulos en los que pueda aportar. Y llegamos, los invitamos, los recibimos, seteamos las cámaras, y este, decimos, oye, pues vamos a platicar. Siempre es bueno, pregunto, por eso yo como que llegué aquí contigo a decirte, oye, ¿qué vamos a platicar? Y tú, no, 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 órale. Así. Al chingazo. Sí, así, y me gustó mucho. Sí. Entonces allá decimos, oye, como sabemos tanto de las polémicas, oye, ¿podemos platicar esto, 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 esto? Y nos dijeron, sí, esto sí podemos hablar de todo, pero de este tema no me gustaría tocarlo. le hacen como un cuestionario limitado de qué temas podemos meternos y qué no. Sí, por ejemplo, a la actriz porno le decíamos, oye, ¿podemos hablar de que tenías una página con tu novio? Tú pregúntame lo que quieras. Y yo estaba así como, ¿qué le voy a preguntar a una actriz porno? Sí. Entonces como, ahí, no, no perder, nunca perder el respeto, pero como que preguntarle todo lo morboso que puedan, que toda la audiencia quiera escuchar, ¿me entiendes? Sí, pero también balancearlo para que no sea como un programa en el que solamente lo invites por amarillismo. Sí, no, 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 y es buscar una visita. Sí. Y es divertido. No sé cómo, o sea, cómo se manejen más invitados y eso, pero cuando, cuando pueda yo llegar, cuando yo llegue a aportar algo me encanta estar ahí, o sea, es muy divertido. Y el estudio del podcast, este, lo construyeron para el, para ese pedo. Sí, sí, literal fue. Y ya hace, hace poquito, ¿no? Sí, güey, llevará que dos meses menos. En un departamento seteamos un, pues el escenario, y ahí vamos a grabar, es como la oficina. Ya. Entonces, pues es una parte de que, es un escape de la casa, ¿no? Que depa, oficina, oficina depa, y pues grabar cosas diferentes, ¿no? Sí. Está padre, está padre, y es una gran oportunidad, porque te das a conocer con otro tipo de audiencia, con los más grandes. Sí, y aparte el formato del podcast está chingón, porque, o sea, ahorita dijiste lo de, lo de una amistad, para mí es lo más chingón de este podcast, el hecho de que me había abierto las puertas a conocer raza que de otra forma no, no hubiera conocido, y así empezó, güey, yo empecé el podcast, te digo, empecé los videos de política, dije, dije, ya no quiero hacer los videos de política, pero tenía ahí una plataforma grande, güey, y ya me ubicaba gente que yo conocía, entonces los quería conocer así en persona, entonces en lugar de invitarlos, de que vamos por una cheve, güey, vamos por, así de que vamos a un restaurante, o vamos a algún lugar, inventé este programa, y les empecé a decir, de que, güey, cállate mi programa, y no tenía nada, y ahí fue cuando entré a este cuarto, y empecé a comprar cosas, una vez que ya tenía el sí de los invitados, y ahorita, hasta la fecha, tengo amigos muy buenos, que literalmente la primera vez que los conocí, fue en el podcast, o sea, salieron de aquí, sí, güey, no, y está increíble, o sea, cuando tú y yo hablamos, fue como, pues, güey, sí, vamos a platicar, yo, pues, lo conozco, y una vez grabamos un podcast, y cuando me dijiste, oye, grabamos un podcast, así, luego, luego, yo, güey, no lo, la neta, no lo conozco, no sé a lo que voy, y mira cuánto llevamos aquí hablando, sí, sí, y aparte, es un formato a gusto, y los audífonos que te digo, te meten bien claro en la conversación, pues, ya está, güey, está algo más que quieras platicar, comentar, yo estoy aquí súper bien, o sea, agradecido contigo, y qué fregón está tu estudio, me encantó, qué chingón, pues, gracias, quebrón, por darte la vuelta, ojalá que Monterrey te trate chido, güey, pues, ahorita ver qué hacemos, ahorita ver que, que a dónde vamos, dónde echamos unos tragos, y, pues, ¿dónde vamos a ir en redes sociales? Cucho Pérez en todas mis redes sociales, en YouTube, y en Instagram, no lo estoy usando, pero Cucho Pérez, Cucho Pérez en todas las redes sociales, para los que gusten seguirme, ahí estamos. Pues ya está, cabrón, gracias por venir otra vez al, gracias por venir por primera vez al Creativo, pero gracias otra vez. No, no, no a ti, por invitarme, y por abrirme las puertas de tu programa, güey. Pues ya está, a todos los que nos escucharon, no vieron, gracias por, eh, ver este proyecto, este programa, y nos vemos en el próximo episodio de Creativo, que estén bien, les mandamos un abrazo, nosotras. A huevo. A huevo, güey, muchas gracias. Salud chingón. A verga.